Resuelven problemas juntos, comparten sus triunfos y penas, trabajan y hacen de todo para pasarla bien. ¿De qué se trata el amor? ¿Para ti qué es o qué significa el amor? ¿Tú qué haces para mantener la llama viva del amor? En este Día de San Valentín estarán en el estudio los terapeutas de pareja Estefanía Alcántara y Chava Gutiérrez conversando con el Obispo Clodomir Santos y el Pastor Jan Díaz. Recuerda que puedes dejar tu opinión a través de nuestras redes sociales, correo electrónico y teléfono. Habla que te escucho. Comienza ahora.